Trabajadores de las cinco dependencias que rige el Ministerio de Gobernación participaron en un homenaje en memoria al comandante Carlos Fonseca por su 45 aniversario al paso de inmortalidad. Esto se llevó a cabo en el edificio Silvio Mayorga Delgado de Migop. Gracias al comandante Carlos que supo interpretar el momento histórico y trasladarnos todo ese legado que hoy disfrutamos y que hoy el sandinismo consolida con su espíritu de lucha, pero también con su espíritu de responsabilidad y compromiso, esos principios y ese legado. En el homenaje se realizaron presentaciones artísticas como bailes folclóricos, declamaciones de poemas, cantos alusivos a la revolución, entre otros derroches culturales. Todo esto realizado por servidores públicos de las dependencias. Conmemorar al comandante Carlos Fonseca Amador significa la gesta heroica que él rescató del general Sandino para conformar lo que hoy somos el Frente Sandinista de Liberación Nacional y obtener esta victoria que obtuvimos en grande y las que vienen en camino. Bueno, nosotros el compromiso que asumimos es servirle a la patria, servirle a la población con una mejor atención, como bomberos unificados que somos y seguir el legado que él dejó. El comandante Carlos Fonseca sigue vivo en los corazones de todos los sandinistas que ponen en práctica su legado y que además lo comparten de generación en generación. De esta manera será siempre recordado como un servidor de la patria. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.